hablar con este temón que estábamos escuchando sobre fútbol, pero vamos a hablar también de gastronomía porque estamos en vacaciones de invierno y es un buen momento para hacer turismo en nuestra ciudad, para aquellos que todavía no se pudieron tomar un descanso o bien para aquellos que nos visitan de otras provincias, de otros países o los que están acá y se quedaron en la ciudad. Les cuento que abrió un restaurante único en el barrio chino que no pueden dejar de visitar si son amantes del fútbol y si son amantes de Diego Armando Maradona. Estamos hablando de Maradona, el espacio gastronómico que abrió en homenaje justamente a Diego en este espacio comercial en la entrada del barrio chino que se está expandiendo y para eso vamos a hablar con Francisco García Moritán. Él es empresario gastronómico y una de las cabezas detrás de esta experiencia gourmet de primer nivel que remite a distintos momentos de la vida del 10 y obviamente genera un abanico de emociones en los comensales. Muy buenas tardes Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros este martes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a vos por el tiempo. Francisco, para los oyentes que nos están siguiendo, también les recordamos que pueden conectarse a seguirnos por el canal de streaming de la radio para vernos por ahí. ¿Podrás contarnos un poco cómo surgió esta idea de hacer un restaurante en homenaje a Diego y cómo se fue dando el proceso para que finalmente se concrete esta idea que pasó a ser un hecho? Hace un par de años, hace dos años, con un par de socios muy entusiastas y muy fanáticos del fútbol y maradona, gastronómicos también, nos juntamos y dijimos deberíamos crear un espacio para abocar la vida del Diego. Hoy en la gastronomía, la gastronomía tiene un beneficio que cuando vos creas un concepto va más allá de la comida y podés vivir una experiencia mucho más 360, en donde la experiencia es desde que llegás, venís a buscar un lugar y bueno, nosotros creímos que la mejor forma de evocar la memoria del Diego y Maradona era atrás de la gastronomía, creando un lugar que se asemeja más a un esporvara, en donde ahí está lleno de camisetas, distintos jugadores, en donde la carta y la comida hace un recorrido de la vida de Diego Armando Maradona, si bien la comida es un bodegón muy argentino, cada plato tiene su vuelta de rosca para hacer conmemoración a un momento de la vida de Diego. Bueno, eso me parece súper interesante lo que nombrás, porque podríamos decir que es un restaurante temático a través de los platos, de los postres, totalmente, que están inspirados en distintos momentos de su vida y distintas también ciudades, entiendo que tienen una alusión a Italia bastante fuerte también. Sí, desde el inicio de Maradona, por ejemplo, para las entradas tenemos una proboleta a cebollitas, después va subiendo la carrera del Diego, tenemos las milanesas de la Tota, en conmemoración a las milanesas de comida de Diego de Chico, un risotto de hongos, que es por ahí el plato principal que le gustaba a Diego cuando salía a comer, y después tenemos en la parte de Nápoles, tenemos postres italianos, tenemos pizzas napoletanas, tenemos así un poquito de todo, bien italiano también con los matices. Francisco, y para hablar un poco de este contexto que estamos viendo ahora, vacaciones de invierno, turismo, salidas gastronómicas, también se viene el Día del Amigo, se juntan las celebraciones por el triunfo de la selección en la Copa América, ¿estos días vieron más movimiento ustedes en el restaurante? ¿Cómo vienen con el nivel de demanda? No sé si para ir hay que hacer sí o sí reserva o puede uno caer de forma espontánea. Mira, hasta hace un mes habían caído un poco las ventas por el contexto del país, pero ahora se reactivó con la Copa América, con pantallas, la verdad que vivimos una final increíble, gente de gente y la verdad que ahora estamos agotando las reservas. Ahora, vacaciones de invierno, durante el día hay muchos chicos, yo recomiendo siempre que reserven, la verdad que está completamente lleno todas las tardes, y hoy es el primer día de vacaciones de invierno y la verdad que estaba lleno, lleno de gente. Y para el día del Amigo, el segundo que viene, ya estamos abiertas las reservas, con un menú especial y un regalo de una cervecería que van a regalar 12 porrones a todas las mesas que reserven, amigos. Buenísimo, bueno, muy bien, queda ahí abierta entonces la invitación. Estamos viendo, reitero, para aquellos que nos están escuchando tal vez por la radio, pueden sumarse al streaming, estamos viendo ahí en pantalla unas fotos que se ven súper, súper rico de los platos, la ambientación de cómo es el lugar, la verdad que quedó muy, muy bien logrado. Francisco, ¿ustedes están pensando por ahí en replicar esta idea en algunos otros lugares del mundo, en llevar, digo, vos sos un empresario gastronómico y como tal tenés la cabeza siempre en los negocios? ¿Estás pensando en tal vez que se puede llevar este concepto a otros lugares? ¿O crees que tiene que ser en la Argentina porque Maradona es Argentina, entonces tiene que estar acá este restaurante? No, el proyecto la verdad que es más amplio. Nosotros quisimos poner el primer restaurante en la Argentina porque se lo merece Buenos Aires, se merece que tengan un muy buen restaurante con todo lo que es la inversión y lo difícil que es poner un negocio acá en el país, pero creemos que el primero era obligado ponerlo acá. En la Argentina nosotros estamos con ganas de seguir para La Plata, Rosario, Córdoba, Mencindosa y así ir cubriendo varios puntos del país. Y después para afuera, sí, estamos en charlas con varios puntos, pero todavía nada definido. Así que, pero sí, me encantaría llegar para el Mundial, estar ya en Estados Unidos, México y toda esa región. Perfecto. Y por fuera de lo que es el restaurante Maradona, ¿tenés alguna idea de inaugurar algún nuevo espacio, ya sea en el país o fuera de la Argentina? Porque entiendo que todas estas plazas que recién nombrabas son siguiendo la línea de esta primera apertura de Maradona, pero ya hablando por fuera de este concepto, ¿tenés en mente algún negocio nuevo dentro de la gastronomía que te gustaría incursionar o bien ampliar ya? Mirá, nosotros por ahora no podemos hablar de los nuevos proyectos, sí vamos a abrir un segundo Maradona en San Telmo y ahí acompañará un restaurante más grande, una nueva marca. Muy bien, bueno, ahí ya nos estás anticipando, entonces... Es un montón, es un montón, pero sí, ya en San Telmo vamos a estar abriendo un restaurante nuevo más o menos en tres, cuatro meses, que va a ser, vamos a poner dos restaurantes en la misma cuadra, uno concepto Maradona y el otro concepto meramente español. De cocina catalana. Ok. Francisco, hablando un poco de este momento económico que estamos viviendo y vos como empresario gastronómico, ¿crees que la gastronomía necesita más apoyo desde el gobierno, desde la política? Digo, ¿qué pensás que le falta para que termine de despegar? Porque es verdad que creció mucho el año pasado, hubo por ahí un veranito de consumo en ese momento que se veía esa foto típica de los restaurantes llenos y después, bueno, pasaron mil cosas en la Argentina, elecciones, devaluación, incertidumbre. Digo, ¿cuál es tu lectura y cuáles sentís vos que son los desafíos que ustedes tienen en este contexto y que por ahí necesitan una mano ahí desde la política como para que la industria se termine de afianzar? Que aparte es un gran generador de empleo, ¿no? Hay que decirlo también. Y la verdad que si la gastronomía es un gran generador, como dijiste, de empleo, es un momento muy raro en la Argentina. Yo tengo por ahí una visión económica demasiado poco común. Para mí el Estado y el gobierno deberían sacar de las más, exactamente yo no necesito nadie del Estado, el Estado que me lo saquen de encima, se dice la expresión, ¿no? Creo que sí, la gente está sin plata en la calle. Lo primero que afecta es cuando salen a comer. El año pasado por ahí la gente decía, bueno, no puedo ahorrar, no puedo viajar, no me puedo comprar un auto, entonces de repente iban y tenían como una satisfacción mucho más inmediata. Iban y gastaban plata en el momento. Hoy por ahí tienen que elegir en qué gastar esa plata, porque tampoco les está sobrando. Sí, claro. Y la verdad que en la gastronomía es lo primero que se siente. En el año pasado por ahí, bueno, pero por lo menos salgo, me tomo un bife, me tomo una botella de vino y mañana veo. Hoy tienen que resignarse a esas partes. Entonces, como que nosotros lo sentimos y más en este año y tenemos que acomodar los sueldos. La inversión fue muy fuerte y la verdad que tenemos que resignar precio para poder llegar a los tickets que necesitamos para vender, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un año de transición en muchos aspectos y sin dudas que afecta al sector. Francisco, vamos a seguir en contacto y por supuesto vamos a quedar muy atentos a las próximas aperturas y novedades que van a estar teniendo en los próximos meses. Ahí ya nos anticipaste. Muchas gracias por este contacto, ¿eh? Por favor, a vos y cualquier cosa estoy para lo que necesiten y los invito a venir a todos a Maradona. El Instagram es 10.igualanadio. Ahí quedó entonces hecha la invitación. Muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. No, por favor. Escuchábamos a Francisco García Moritán detrás de este restaurante que abrió en el barrio chino y rinde homenaje a Diego Armando Maradona. Quedate que ya venimos con más.